...tengo un platillo volante, letrista Dolores Rubio, canta Moncho Malboro. Tengo un platillo volante, lo tiene Moncho Malboro. ¡Aplausos! Un platillo volante, los marcianos ya están hasta en la sopa, esos bichos nos invaden lentamente. Y yo mismo para seguir la moda, tengo un ovni saleroso y reluciente. Tengo un platillo volante, que es como una fiambrera, con lucecitas brillantes, como un club de carretera. Cuando salgo a pasear, toda la gente me dice, ¿dónde va ese dominiero? Pilotando el ángel briseo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El cine, viendo una de marcianos Me decía mi novia muy curiosa Si el dedito puede crecer restanto ¡Ay Dios mío! Como tiene la otra cosa Si algún día se encuentra un bicho verde Temo yo que se desmadre y se propase Y se apunte frenéticamente A un encuentro en la tercera fase Tengo un platillo volante Como el expediente X Tengo un platillo volante De la señorita Pepis Salgo al espacio exterior Y surco la estratosfera Parezco Mister Spot Con vida de pinturera Tengo un platillo volante Que es como una fiambrera Con lucesitas brillantes Como un club de carretera Cuando salgo a pasear Toda la gente me dice ¿Dónde va ese dominero? Milotando la ente frise Oye mira que yo tengo Un platillo volante Con muchas luces de colores Con muchas luces de colores Oye mira como mola Tengo, 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 Tengo Moncho Malgoro y los simpáticos marcianitos, que simpáticos que son, muchas gracias Moncho, bueno al platillo, váyanse al platillo, la verdad es que ha sido